Ya es mi tierra, así como lo dije, es mi tierra, es mi aire, es mi gente, y con esto yo me siento arropado. Yo he vivido ahorita, fuera de mi ciudad, y cuando vengo les digo, vuelvo a casa, vuelvo a casa, pero es necesario dar un poco más. De Jalisco, que realmente existe Morena, un logrador hijo, que le traiga justicia social a todos los aspirantes. Pero, pues ella trae su camino, ella ya no quedó entre los cuatro, ella está buscando en el repechaje que pueda entrar. Pero, con la compañera, siempre ha mostrado el servicio, y ella cree en Morena, y sabe que el trabajo es puerta por puerta. ¿Un mes es suficiente para recorrer 126 municipios de Jalisco? Pues vamos a hacer reuniones distritales como esta. Ya recorrimos 70 municipios, más de 70, en cinco meses. Y ahorita planeamos reuniones distritales, y si nos queda tiempo, vamos a ir a los municipios que no hemos visitado. ¿Por qué? Porque es importante visitar municipio por municipio. Porque estamos viendo la dolencia de cada municipio para poder hacer un buen proyecto, real, que sea tomado en cuenta el pueblo, sus necesidades, priorizar lo que ocupan, y de ahí partir. Bueno, una persona más del pueblo que nunca aspiró a estar en un encargo. Una maestra normalista, egresada también de la Universidad Pedagógica, con especialidad en matemáticas. Me desemprimé en primaria, 28 años. Y aquí terminé en la escuela Vicente Guerrero y en la escuela Gordiano Guzmán. Ahí terminó mi ejercicio. Pero yo ya andaba en este proyecto, porque ya veíamos lo que se avecinaba después del desacuerdo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Creímos en el proyecto y creímos que ocupaba también manos. Y lo que nosotros pudiéramos hacer aquí, en este rincón del Estado, de México, lo íbamos a hacer. Iniciamos este proyecto aquí, 14 gentes, que por algún motivo, algunos ya no están. Y Clara es cerca, así como le decían a Andrés Manuel, Clara es tenaz. Y aprendí directamente del presidente cómo hacer las cosas. Aquí no buscamos reflectores, aquí no es Clara. Aquí es un proyecto, y eso es lo que estamos peleando. El proyecto que gane Jalisco y que realmente se venga el gobierno digno que me dice. El ejemplo de la votación que hubo en el Consejo es reflejo de la unidad que pedimos en todos los municipios. Nosotros ni siquiera sabíamos que el Consejo iba a elegir a los primeros cuatro participantes. Nosotros íbamos por toda la gente y siempre pedimos la unidad y respeto para todos los contendientes porque al fin y al cabo somos familia los que están en Morena. No podemos desacreditar nosotros a alguien. Si ellos tienen algo en otro lado, ya habrá la instancia que los investigue. Nosotros no. Y sí estamos pidiendo unidad. Si a nosotros no nos toca representar a Morena, nosotros nos unimos a apoyar a quien sí lo represente. Jalisco tiene que ser de Morena en el 2024. A eso vamos. El trabajo, les digo, a piso, con zapatos, con tenis de Morena. ¿No es la campaña evidente que tiene con López Obrador? Siempre, siempre me han mencionado, es que eres amiga del presidente, es que eres amiga de fulanito, es que eres amiga. Perdón, qué pena que no valoren el trabajo que una mujer ha hecho y que sí lo conozco porque era mi jefe y me revisaba el trabajo y recibíamos tundas cuando las cosas iban mal. Esto es el trato digno a la población, es atender que los recursos que hay en Jalisco se distribuyan de manera justa y equitativa para la población, para las necesidades, no para una clase gobernante. Es retomar aquellos datos de inseguridad que hay y ver hasta dónde vamos a caminar. Pero no lo podemos hacer solos, ¿sí? No podemos hacer solo esto. Tenemos que atender también a las madres de los desaparecidos que han sido ignoradas, a todas las mujeres que han sido golpeadas de manera misógina, con palabras, con verbo, aquí en el Estado. De recuperar todas las áreas que han sido quemadas para transformarse en proyectos inmobiliarios o de aguacate o de agave. O sea, hay muchos temas que hacer en Jalisco, es mucho el trabajo que nos están dejando, pero no nos rajamos porque traemos atrás una fuerza del pueblo como nunca sabemos. Que aquí seguimos, que hay ruta y hay rumbo en Jalisco y que Morena va a ganar el gobierno del Estado. De manera oficial no se ha hecho coalición, pero nos dicen que se va a respetar la coalición que ya se hizo a nivel federal. Entonces, ahorita no hay todavía las mismas, los acuerdos que pueden darse. Pero obviamente que caminamos con algunos partidos. Estoy arropada por el morenismo de Jalisco, pero si vamos a la coalición y represento a los partidos de la coalición, irán a sumarse.